Rato silencio Así se apasiona un hombre por una sola mirada Por las copas de los auses que apasionados por el aura Mil gotas se ven caer lentamente resumir Como si fueran diamantes que van cayendo en la grama Como si fueran diamantes que van cayendo en la grama Rato silencio De la lluvia que azotaba en el ramada Así se fue disipando con su luz tan lima y color Así se apasiona un hombre por una sola mirada Por las copas de los auses que apasionados por el aura Mil gotas se ven caer lentamente resumir Como si fueran diamantes que van cayendo en la grama Como si fueran diamantes que van cayendo en la grama ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la mujer se burla de los dolores del alma Porque la mujer se burla de los dolores del alma Gracias por ver el video.